Tengo una hambre como no se imagina Hola muñecas, Eli les habla y hoy como pueden ver les traigo un reto que estoy viendo que algunas personas han estado haciendo aquí en Youtube y me pareció interesante comer durante una semana con 47 pesos que aquí equivale a un dólar eso, 47 pesos bueno, a como está el cambio ahora mismo este video lo voy a hacer así como tipo vlog y es por eso que estoy utilizando mi cámara de hacer vlogs así que si ven la calidad de este video un poquito diferente se debe a eso pero si van a ser 7 días comiendo con un dólar o como les dije 47 pesos en mi país si son muy exigentes entonces serían como 6 días en realidad que voy a estar comiendo porque hay un día en el que yo como y lleno con mi familia así que ese como que no estaría dentro de mi presupuesto pero aún así lo voy a incluir como que fue una semana porque ese día yo me voy a desayunar con mi propio dinero en este reto no va incluido para el presupuesto lo que es el agua, el gas y los condimentos que uno utilice además también si te sobra algo de la comida anterior de cualquiera de las comidas anteriores las puedes utilizar el día siguiente en mi caso también voy a hacer dos cosas más y es que si me sobra dinero del día anterior lo voy a dejar para el día siguiente para juntarlo con el presupuesto del día siguiente en fin muñecas, esto está como de locos vamos a ver como me va si puedo lograrlo o si no puedo lograrlo y hoy prácticamente voy a empezar con el reto hoy sería el día cero, lo que voy a hacer es que un día antes siempre voy a comprar las cosas que me voy a comer el día del reto algunos días yo tengo que levantarme temprano y ni modo que me quede sin desayunar ya que temprano no hay nada abierto para yo buscar el desayuno así que vamos a ver como me va buscando algo por 47 pesos para comer todo un día ok, vamos a ver que se encuentran pues a la mañana ya puedes comer, desayunar y cerrar y listo, vamos a ver en cuanto están cuesta en 24 pesos así que esto está como un poquito muy penúltimo del caso pues esto vamos a ver a 14 esto cuestan 14 pesos y como no conseguimos nada en el pequeño super al que fuimos vamos a ir a un colmado a ver si conseguimos algo que se ajuste a mi presupuesto de 47 pesos y pues bien ya regresé del colmado para los que no son de República Dominicana les voy a explicar lo que es un colmado les voy a explicar lo que es un colmado es como un supermercado pero más pequeño donde tú encuentras cosas detalladas de comer por ejemplo, ustedes saben que si van al super a comprar huevos le van a vender una docena completa o media docena no se los van a vender por unidad o detallado aquí en los colmados eso lo consiguen ese tipo de cosas que lo venden en grandes cantidades en los grandes supermercados y en los colmados se consiguen de manera detallada en fin miren, compré lo siguiente esto que es un huevito precisamente hablando de huevos déjenme ver qué más también compré tres guineos verde déjenme ir diciendo de los precios el huevo me costó 6 pesos cada guineo verde me costó 2 pesos ahí va 12 pesos verdad que sí estas galletas que son 5 cada una cuesta 1 peso así que son 5 pesos teníamos 12 de lo anterior más 5 son 17 pesos solo pude comprar una lonja de queso que me hizo 16 pesos no me pude dar el lujo de comprar 2 33 pesos verdad que sí creo que va bien la matemática 33 pesos más espérenme un plátano que cuesta 10 pesos este por lo menos está decentemente grande porque antes estaban enanos y caros más los 33 me hizo 43 pesos así que de los 47 pesos me sobraron 5 pesitos como pueden ver acá mañana les voy a enseñar entonces lo que voy a hacer con esto que acabo de comprar y miren el desayuno me voy a comer con este jugo de melocotón este me salió gratis porque este los quedan aquí en las escuelas que alguien nos trae así que prácticamente no tuve que agregar al presupuesto aquí el maíz de plátano vaya a comer espero que no se ve pero qué es lo que pasa y no te plato la papa porque no la quiero porque no te sientas y a nueve lo voy a comer y a tres lo voy a comer y a tres lo voy a comer y ya hoy es el segundo día de Reto Muñecas ya amaneció por supuesto como pueden ver hoy me quedé en casa no tuve que salir así que debido a que me levanté más tarde no me voy a desayunar porque ya casi es hora de la comida no saben cómo la pasé ayer de verdad pasar hambre no es fácil porque como vieron me cené muy temprano antes de las 7 de la noche y ya cerca de las 10 estaba muerta del hambre podría decir que mucho antes de las 10 de la noche ya estaba muerta del hambre tanto antes se me olvidó decirles eso que hasta me dolía la cabeza y sentía como que mi cuerpo a mi cuerpo le faltaba azúcar porque estaba casi como temblorosa de verdad que sí horrible cuando me acosté mi estómago estaba así en una guerra no se imaginan cómo así que de verdad estoy cumpliendo el reto porque lo peor para mí ha sido tener comida aquí en la casa porque hay comida en la casa hay cereal hay yogur hay otras cosas más y entonces imaginarme todas esas cosas saber que están ahí en la cocina y no poder comérmelas es horrible la tentación y de verdad no se las hace a nadie ahora lo que hice fue recuerdan que ayer me sobraron 15 pesos y nada más había comprado dos papas para la comida me di cuenta que eso es muy poquito y para no pasar la de ayer con esa hambre que me dio lo que hice fue que aparte de las papas que son bien diminutas por cierto en el súper grande yo las compro y son así enormes grandes como del tamaño de mi mano pero estas son enanas pequeñas así como de ese tamañito decidí con los 15 pesos comprarme un plátano amarillo que hace 10 pesos más un huevo que hace 5 pesos ahí están los 15 pesos estoy pelada solamente ya me quedan los 47 del día de hoy para resolver entonces me voy a comer eso el plátano amarillo las dos papas pequeñas las dos ruedas de tal vez que voy a comprar y el huevo lo siento si se oye demasiado pero de verdad hoy tengo hambre tengan en cuenta que no me he desayunado y que por eso voy a comer tanto así que voy a preparar la comida ahora y miren esta es mi comida de hoy papa hervida un plátano maduro majado un huevito hervido y dos ruedas de salami buen provecho para mi esto se ve delicioso ¿cuántas veces usted tiene el sobre de cocoa? ¿cómo? el sobre de cocoa ¿cuántas veces? 7 7 7 7 yo lo compro 3 en 2 de 10 ¿y los plátanos verdes? a 9 6 nings 2 2 3 quince 6 2 1 2 6 6 5 6 7 7 7 9 11 11 12 Y esta es mi comida de hoy Yo sé como que no pega Porque tiene arroz blanco y un guineo maduro Pero por lo menos aquí hay carbohidratos Y hay potasio Y les cuento muñecas Ahí suena rayo ladrando como un loco Pero si ya es de noche, ahora me toca cenar Hoy es el día número 3 Les voy a decir la verdad, en mi estómago Yo no siento así como que hambre Porque ni siquiera me está sonando ni nada Pero lo que sí siento es como una debilidad Y como un descanso No sé, parece como si me faltara energía Y creo que eso es debido a la falta de azúcar en mi cuerpo Así que como no tengo mucha hambre Lo que voy a hacer es que me voy a beber el chocolate Que me sobró esta mañana de desayuno Y para reponer un poquito la energía Y ya es la hora de la comida Como les dije ayer Hoy me toca comer aquí con la familia Así que está fuera de mi presupuesto todo esto Es arrocito con habichuela Carne de cerdo con concito ahí a un lado Y plátano amarillo frito Así que buen provecho para mí Y miren muñecas Esta es mi cena de hoy Una batidita de mango Recuerden que hoy prácticamente No utilicen nada de mi presupuesto Porque estoy comiendo y cenando con la familia Hoy es domingo como les había dicho Y ya es la hora de mi cena Y esta va a ser mi cena de hoy Un mangustito de plátano maduro Con huevo revuelto Recuerden que la sopa me había quedado del día Viernes ¿El viernes? ¿Fue el viernes? No, el sábado Que era el día 3 del reto Entonces eso fue lo que ustedes vieron Que yo me comí hoy de comida La sopa que me había quedado del sábado Ah, y el desayuno Hoy no me desayuné Porque me quedé en casa Los lunes me quedo en casa regularmente Y si yo no salgo a ninguna parte Me levanto tarde Tarde así como cerca casi de la comida Así que por eso fui hoy Directamente a la comida Y no tuve que desayunarme Ahora sí, ya voy a cenar Porque tengo hambre Y se me antoja totalmente esto Que tengo aquí enfrente Y buenos días muñecas Hoy ya es el día número 6 Sí, el 6 del reto Gracias a Dios ya está acabando Porque no me mortifica tanto el comer O no comer mucho Sino el tener que estar pensando ¿Qué voy a comprar con 47 pesos? Pero lo que hice hoy ya es Que salí de todo Del día de hoy y de mañana Y compré todo lo de hoy Y lo de mañana Ya ustedes verán La comida que voy a comer hoy Me compré una cervecita Que me costó Porque esta Primero Esta mañana no me desayuné Porque no me sentía muy bien Del estómago Amanecí como un poquito mala No el estómago Era el vientre completo Que me dolía Tenía como códigos Entonces no tenía ganas De desayunar Andaba para el banco Y allá me bebí un vasito de café Eso fue gratis Entonces ahora No se me antoja comer Así algo muy pesado Lo que hice es que compré Una cervecita Una malta Que estaba en especial O está en especial en la sirena Que trae ahí también Y me costó 18 pesos Me compré entonces 5 pesos de galletas De las que ustedes saben Que me compro de a peso Y ahí hay 23 pesos para la comida Entonces también Para la cena Compré un par De plátanos amarillos Que me cuestan 8 pesos cada uno Son 16 pesos más 23 Son 16 más 23 Parece que el mal conmigo Lo piensan señores Entonces 33 39 Si 39 Y Como me había sobrado De días anteriores también Bueno si Como que era medio 39 Y un par de huevos Compré Entonces ya con eso Como los huevos son 10 pesos más Son 39 49 Me pasé con 2 pesos Pero recuerden que me había sobrado Del día anterior Que no utilicé mi presupuesto El día 5 Si el día 5 Entonces para mañana Me compré esta lechita Que es para comerme La hora de la comida Esta cocoa Y me compré 5 pesos de galletas Fueron 10 en total Pero ya hay 5 para mañana Con la cocoa Y ya en la comida Me voy a comer una avena Con la leche Con esta leche que está acá Que pensándolo bien Si esta va a ser completamente Para la leche Y a la hora de la cena Mi cena normal Porque según yo he visto Las que han hecho el reto Han llegado como hasta el día 7 Hasta la hora de la comida Y yo voy a hacer lo mismo Porque ya Me cansé de tener que estar pensando En cada cosa Que voy a comprar Y a comer Y ahora en un ratito Voy a comer Porque creo que ya me está dando Amor Y esta como les dije Va a ser mi comida de hoy Que es malta Esta que está acá Todavía hay un poquito En la lata Pero estoy esperando Que esta se baje Con algunas galletas No creo que me las coma todas Pero las eché ahí Por si acaso Buen provecho para mí Y que tal muñecas Ya hoy por fin Es el último día del reto Les digo que esta es mi comida Miren Es platanito amarillo Con salami Me fui directamente a la comida Porque hoy me quedé en casa Y como ya les he dicho Cuando me quedo en casa Generalmente no me desayuno Porque me levanto muy tarde Y después entonces ya No me da deseo de comer A la hora de la comida Si me como el desayuno Pero si tenía lo de desayunarme Ahí guardado Por supuesto Ahora me voy a comer esto Porque creo que ya Si que me dio hambre Mi conclusión es que Si se puede comer Con 47 pesos al día O lo que es Un dólar Aquí en mi país Pero por supuesto Habrá días En que te va a dar Más hambre Que otros Por lo menos para mí El día más difícil Fue el primero Porque yo estoy acostumbrada A estar comiendo Tarde en la noche Entonces ese día Como había cenado temprano Me dio muchísima hambre Otro inconveniente de esto Es que por supuesto No vas a conseguir necesariamente Todos los nutrientes Que necesitas Para tu dieta Cada día Pero al fin y al cabo Fue un poquito divertido el reto Porque me quitó la costumbre De estar comiendo de noche Eso creo Si tienes en mente Otro reto que te gustaría que yo haga Dímelo aquí debajo En los comentarios Recuerda pasar por mi segundo canal Que siempre te lo dejo aquí debajo En la cajita de información Y si es la primera vez Que estás aquí en mi canal Te invito a suscribirte En ese botoncito rojo Que está acá debajo Para que sigamos creciendo Muchísimo 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 En esta familia Muchísimas gracias Por acompañarme muñecas Durante esta semana En la que pasé Mucho trabajo Y mucha hambre Nos vemos en el próximo video Bye muñecas